¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Yo soy Malena y empezamos con las entrevistas post-batalla. Acabamos de tener la primera batalla, una grande, y como ganador tuvimos a Dieguito. ¿Cómo estás Diego? Bienvenido a Trujillo. Muy contento, la verdad que esta batalla la estaba esperando. Tenía muchas ganas de competir, pero a la vez tenía mucho respeto por el rival que es Strike. Y tenía que sacarme la espina porque venía de muchas batallas importantes perdiendo. Ahí venía la Red Bull, estaba la primera jornada de la FMS. Compres que me había preparado mucho, pero no se estaba dando resultados. Entonces hoy día salí más que a rapear, no tanto a lo mío así, sino que concentrado, pero a rapear. Y gracias a Dios, rezo con todo el que se haya dado la victoria hoy día. Eso te iba a decir, creo que tú eres de los que más se entrena de todos los chicos. O sea, siempre estás entrenando, antes de empezar un evento estás por otro lado, rapeando siempre. ¿Qué crees que hayas hecho para esta oportunidad diferente que las anteriores? No sé si es el que más se entrena en términos generales, pero antes de un evento sí, yo estoy como que todo el día. Es el día del evento sí clave, porque no sé, como que me quita cositas que me desoxido aparte. Aparte de que tú sabes, cuando vas a un evento días antes tienes varias cosas que hacer, entonces no puedes entrenar prácticamente en todo el día. Es como que dos días anteriores no entrenas. Llega al evento es como que ya, rapeo. Entonces ahí sí, todo el mundo me ve. Y cuéntame, ¿qué es lo que más se ha usado ahorita de la convivencia en Trujillo? Ya este es nuestro segundo día acá. Yo le he pasado increíble, la verdad, es todo muy bonito. ¿Qué es lo que más se ha usado de la ciudad? Bueno, de la ciudad no mucho porque no he visto. No he visto, no he visto nada. Literalmente he venido del avión al hotel, del hotel acá y de acá. Claro, solo hemos jugado partido en la ciudad. ¿Qué tal ese partido? Y estaba chévere, sí estaba chévere. El clima, una cosa aparte, bacán. O sea, calorcito todo el día. Ahorita, mira, está corriendo un poquito de viento, pero igual nada del otro mundo. Pero en términos generales, lo único que he podido ver y sentir bien ha sido el clima y de la puta madre. Genial, y mira, yo tengo una pregunta temática para todos, para cada jornada. Estas jornadas, los chicos de producción siempre les quitan los celulares antes de entrar a las batallas. ¿Quién es la última persona a la que le mandas un mensajito? Antes de la jornada. Bueno, depende, porque a veces me hablan y yo en realidad como que todo el día estoy desconectado. Entonces, muchas veces le mando, no sé, a mi hermano, por ejemplo, hoy día me habló mi hermano. Me dijo, suerte, yo le dije, gracias hermano. Y creo que ese fue el último mensaje que he respondido. Y nada más, o sea, después no mucho. Bueno Edito, muchas gracias. Ahora sí, hoy a disfrutar con todo y felicitaciones por estos puntos. Y ahora en lo que queda, ojalá que podamos conocer un poquito la ciudad y Trujillo, la casa. Y seguimos con las entrevistas post batalla y ahora tenemos aquí a Strike. Strike, ¿qué tal primero Trujillo? ¿Has competido aquí antes? Sí, sí, sí. ¿Varias veces? Un par. Un par. ¿Y qué se siente estar como que en la liga? Es la más importante probablemente acá en Trujillo. Bonito, bonito. Trujillo es una provincia que más que por competencia siempre me ha gustado visitar. El ambiente es muy tranquilo, tiene una muy buena vibra, la gente es muy acogedora y eso lo hace que lo resalte al parecer, John. Exacto. Y mira, vamos a hablar de tu batalla. Yo te voy a ser muy sincera, desde un inicio yo te di por encima. Pero creo que ahí pasó un momento en el que los minutos libres me parece. Sí, de nuevo, la maldición de la trabada. Ah, diganlo que ahí, ¿qué crees que podrías hacer para que eso deje de pasar? La verdad no sé, es raro porque sale de la nada, o sea, no es que se me complique tanto vocalizar porque se me da bien el novelable, el léxico, todo eso. Pero justo en ese momento es como que también como no sabía si terminaba Diego, yo tenía que empezar y entonces en una de esas yo rapé, le entré y dije, me chapó en la tercera y como que desfasé, me trabé, lo mismo pasó en la jornada anterior. Ya debe ser un tema mío, ¿no? del léxico, las trabadas me mataron igual que en la jornada pasada. Claro, pero es algo que se puede mejorar y yo creo que para la tercera, de todas maneras sí, con todo. No, sí, todavía falta bastante, o sea, no me hará daño, no tengo por qué sentirme mal, más bien. No, para nada. Contento de que los muchachos estén superándose a sí mismos, muy feliz por Diego, la verdad, lo hizo genial y nada, felicidades. Ustedes también son muy unidas, trabajan juntos. Sí, sí, todos. Así que todo está súper bien ahí. Dime, nos queda todavía un día y medio acá en la ciudad, ¿qué es lo que te gustaría hacer? O probar o comer, no sé. Yo amo mucho la comida marina y en el norte tengo entendido de que está lo mejor de lo mejor, así que yo no me voy de aquí sin comer un cevichito, un arco marisco. No se han dado, aún, eso falta, eso falta. No, no se han dado. Y mira, se ha sido una pregunta temática por la jornada. Ustedes les quitan los celulares antes de subir. Sí, sí. ¿Quién es la última persona que le mandas un mensajito antes de que empiece la jornada? A nadie. A nadie. ¿A nadie? ¿Nadie? ¿A tu mamá? Ah, no, o sea, obviamente hablo con mi mamá, pero igual después de eso trato como que desconectarme un poco de las redes para mentalizarme bastante, entonces escucho bastante música y creo que, claro, le mandé un mensaje pero hace como dos horas antes de que ella me iba a concentrar. Pero obviamente no, a mi viejita siempre le escribo antes de cada competencia. Está bien, perfecto, Stricta, deseamos mucha suerte para la siguiente jornada y ahora sí a disfrutar de Trujillo. Nos vemos muchachos, gracias. Y seguimos con las entrevistas post batalla y tenemos a Blackout que se acaba de enfrentar contra Jota, llegamos hasta una última réplica, ¿cómo te sentiste en esta batalla? Pues todo bien, gracias a Dios, el desempeño fue tal cual lo esperé, o sea, me desenvolví muy bien, una que otra cosa que tal vez pifié, pero siento que todo bien acorde. ¿Qué se siente haber estado en la tierra de Jota que creo que es uno de los top 10 más queridos de toda la ciudad? El público lo ha sentido, yo sí lo he visto contigo bastante también, creo que han sido bastante justos, ¿cómo lo has sentido tú? Pues sí, yo creo que el público estaba de parte de los dos, creo que están apoyando ahora más que el hip hop, ya no le está importando mucho lo que es, si vienes de un lado o de otro, si eres local o no, a eso me refiero. Y bueno, yo sentí que todo estaba bien, estaba acorde, todo cambió de la mejor manera, dimos un buen rendimiento, gracias a Dios, se logró un punto que no era lo que se esperaba, pero bueno, a seguir con todo. Cuéntame, en esta ciudad, yo sé que tú has venido antes, ¿verdad? Has batallado por acá, ya conoces, pero de este viaje recibamos un día y medio más o menos, ¿qué es lo más chévere que ha pasado en nuestra estadía hasta ahorita para ti? Pues lo más chévere que me ha pasado, yo creo que fue que llegué al fin de un ciclo, este, entre el yo de antes y el yo de ahora, por decirlo así que es obvio, pero que me estoy encontrando más en las batallas, estoy desapegándome de las cosas que no sirven en mi vida, las quiera o no. Excelente, y estoy haciendo una pregunta temática para todos, tú sabes que a todos le quitan el celular antes de subir, ¿quién es la última persona que le mandas un mensajito antes de que empiece toda esta locura? No lo digo porque se paltea. ¿Qué? ¿Secreto? Claro. ¿Todo bien, top secret? Ah, nada, mentira, nada. No, pues más que todo a mi mamá, ya ella siempre tiene que estar ahí y pues también hago que sí, unos mensajitos con mi hijo, una videollamada para interactuar con él, ya que eso me la sube bastante también. Claro, ahí, los ánimos, los ánimos. Y nada, bueno, vamos a seguir disfrutando de la batalla y felicidades a tu nacionalidad peruana. Ya no pueden usar ese recurso ahora, ya está. Ya necesito casarme. Excelente, seguimos. Seguimos con las entrevistas post batalla y tenemos aquí a nuestro segundo ganador de la noche, Jota, también conocido como el rey de Trujillo, no sé si hay persona más querida aquí que tú. Creo que cada lugar que iban, Jota una foto, Jota que esto, Jota el otro. ¿Qué se siente? Dime, ¿qué se siente? Bonito, 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 bonito cómo se dice el cariño de la gente, ¿no? Cómo te aprecias y todo eso. Pero así como pasa conmigo, también pasa con mis compañeros y eso es bonito de la ciudad de Trujillo, la verdad. Creo que toda la gente de Perú, del norte, siempre somos buenas vibras, bien amigables, entonces eso se nota. Dime, ¿qué ha sido lo más lindo de participar en una competencia súper importante en tu propia ciudad? La verdad que lo más lindo que para mí es compartir con los chicos aquí en la ciudad, que ellos estén felices aquí, que estén interesados en conocer lugares, en decir, mira, ¿qué hacemos? ¿a dónde vamos? Entonces, feliz por eso, la verdad. O sea, eso es lo que más me ha gustado de esta jornada aquí en Trujillo. ¿Qué es lo que, de repente, no sé si ya pasó o de repente podría pasar, que le quieres mostrar a los chicos de la ciudad lo más representativo? Hemos ido ahora, por ejemplo, a almorzar a Huanchaco con Necros y con Jace, con Velutino, y les ha gustado, les ha gustado la comida, les ha gustado el restaurante porque estaba bonito, cerca del mar y todo eso. Tal vez eso, no que vayan a Huanchaco, que es una de las playas más conocidas del norte, porque es vibra, la verdad, es vibra, pero también está un barrio que se llama Buenos Aires, que también está cerca de la playita, que es de puta madre, eso es lo que es barrio. Saludos a mi titito literato, ahí para toda la gente, amiguitos, niños de rap. ¿Y ayer fuimos a comer? Sí, justamente ahí, y llevarlos ahí, a la gente, que se diviertan más que todo, que disfruten de estar aquí, ya que tienen poquitos días, creo que se van mañana, así que bueno, que la pasen bien más que todo. Un buen anfitrión, así va, un buen anfitrión. Gracias. Y mira, tengo una pregunta temática para todos, a todos les quitan los celulares antes de subir al escenario. Sí. ¿Quién es la última persona que les mandas un mensajito antes de que empiece todo esto? A mi mamá, a mi papá, a mis hermanos y a mi novia. A todos, a todos, nadie se queda sin mensaje. Le mando mensaje, ya va a empezar, mándame tus vibras, no olviden que los amo, los amo, si ven esto en algún momento, no sé, los amo, gracias por apoyarme. Qué cute, y bueno, seguimos ahora sí con más batallitas. Yo, mamá, pa' acá. Y seguimos, chicos, con las entrevistas post-batalla y tenemos a nuestro tercer ganador de la noche, Necroz, ¿cómo estás? ¿Qué tal el batallar? Yo creo que Trujillo ya es como que tu segundo, a ver si preparas por acá, me decías ayer que vienes aquí y te quedas un mes. ¿Qué se siente estar batallando frente a toda esta gente? Lindo, Trujillo, la verdad, es un lugar, no sé, tuvo mi más sentido, o sea, la gente es bien cariñosa, tiene una energía muy linda y eso es algo que a veces normalmente uno, no sé, no siente o deja de sentir, quizás. Pero Trujillo siempre que vengo me trata bien, creo que los chicos también se han dado cuenta que la gente acá es más cariñosa, más, ¿no? Son lindos con quien sea, creo, no solo con nosotros, son atentos. Así que la verdad yo he tratado de dar todo de mí en esta batalla porque creo que se lo merecen, ¿no? Creo que después de mucho tiempo se hace un evento así y más que todo una FMS, así que por respeto a ellos y al cariño que me tienen y les tengo tratado de dar todo, la verdad. Y cuéntame, José, estábamos hablando con Jote, nos estaba diciendo que se fueron a almorzar a Huanchaco hoy día. ¿Qué podrías recomendarle, tú que ya conoces Trujillo, a las personas que tal vez no han venido aún? ¿Qué les puedes recomendar? ¿Qué tienen que hacer sí o sí acá en Trujillo? Tienen que ir a la playa, tienen que ir a comer sobre todo y tienen que, ahí, un bailecito, un bailecito, sí, sí, de todas maneras también. Cuéntame, les está diciendo una pregunta temática a todos en esta jornada que es, antes de subir siempre les quitan los celulares, ¿verdad? A todos. ¿Quién es la última persona que le mandas un mensajito antes de que empiece toda la jornada? No, no, no. Creo que a nadie, la verdad. Yo antes, no sé, cuatro o cinco horas antes apago el cel. Ah, sí, lo apagas. Sí, sí, igual, pero antes, ¿no? Converso, o sea, el papá no lo apago, solo me desconecto. Y por ahí una llamada, más que todo, puede ser a mi papá, a mi hermano, o a mi primo, no sé, algún amigo, algo. A quien sea, pero para que te manden buenas vibras siempre. Claro, claro, que esté conversando, sí, a última instancia, ¿no? Y bueno, Necro, felicidades, has ganado hoy día dos puntitos y ayer nos ganaste jugando Ocho Locos. Que claro, no sé cuántos te llevaste al final, como 60 soles, ¿verdad? No se vale. Ha sido tu semana, tu semana. Más o menos. Bueno, felicidades y ahora sí vamos a seguir con más entrevistas. Dale, muchas gracias, chicos, de verdad, muchas gracias por el amor y el apoyo ahí. Nada, vamos. Y seguimos con más entrevistas post-batalla y tenemos ahora a Yair. Yair, la jornada pasada. Por tu culpa nos hicieron memes. No, 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 espera, espera, espera. TikToks, memes, de todo. Fue mi culpa. Yo reconozco que la jornada pasada respondí muy en caliente porque sentí que había merecido más. A partir de ahora, piense lo que piense, no voy a decir nada. Ah, ya, ok. No, pero igual. Un poquito, cuéntanos hoy día, ¿cómo has visto? Porque, escucho, me ha sido una batalla increíble, sobre todo de la capela. Creo que todos estábamos así. No, ya no podemos más. Una disculpa a la gente de mi parte y también de Necroz, porque justo lo hablé con él, de que, o sea, él empezó a meterse en mi patrón a contestar cuando yo hablaba. Entonces yo agarré y me metí a hablar con él también porque, o sea, soy picón. Soy picón, hermano. No puedo evitar, no puedo evitarlo. Y tampoco, o sea, si en el barrio, es como el barrio, en el barrio estás en una, tienes que contestarla. Y si te juegan sucio, si te tiran arena en los ojos, tú agarras y le tiras pie en el ojo. Ah, así, así es. Así es en el barrio. Ah, ok, gracias. ¿Qué vas a saber tú, Pe? Choblito Paltamiel. Choblito Paltamiel. Es cierto, es cierto. Pulpina de los Pulpinas, batería de Rapunzel. Siempre me paro molestando a Yair, por Dios. Saludo para Blacksy. Y la verdad es que Malena me cae mal, a pesar de que la haya grabado comiendo pollada con la mano. Me grabó comiendo una pollada con la mano, pero sí se come la pollada, ¿sí o no? No, pero comió pollada con la mano. En ese momento Malena ganó mi respeto. Ahí te caí bien. Ahí me caíste bien. No, me dejaste de caer tan mal, ahora como que son menos. Gracias, está bien. Una gran entrevistadora, de verdad. Gracias, Yair. Y cuéntame, ¿qué tal? Oye, vamos por ahí, ya no sé, no sé. En poca, en poca, en poca la estaba, por favor. Ya, bueno, Yair, ahora sí, hablando en serio, ¿qué es lo que más te gustó de Trujillo? ¿Hemos estado dos días recién? He venido varias veces y la verdad es que la gente se prende bastante, disfruta bastante el freestyle. Me encanta eso de Trujillo, el lugar es hermoso. Bueno, volviendo a lo de la batalla, siento que, bueno, me dicen todo el mundo que fue un batallón, que estuvo súper chévere. La verdad es que yo estuve desde adentro, yo estuve dándolo todo, rajándome, piconeándome. Necros también, los dos estábamos jugándonos igual. Los dos son así, pero son picones. Sí, los dos somos así. Y eso creo que es lo divertido de las batallas, ¿no? Espero que no vayan a los comentarios y digan, ay, qué mal con él, qué mal con el otro. O criticando a Necros o criticándome a mí. Es parte de las cosas como el fútbol, ¿no? Te meten un tabazo y vas y te devuelves a otro, ¿no? Todo con agresión este chiquito. No, 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 es una metáfora. Al final nos abrazamos. Exacto, todo queda para el show, que es al final lo que venimos a ver, una batalla. Así que, bueno, para terminar, hay una pregunta que estoy haciendo a todos. Ustedes les quitan los celulares justo antes de subir. ¿Quién es la última personita a la que le mandas un mensaje antes de que comience todo esto? La verdad es que estoy tan concentrado que no mando mensaje a nadie, agarra y pago. A te llega todo el mundo. No es que me llegue todo el mundo, pero siempre solo mandarle mensaje a mi mamá, conversar con ella. A mi primo, yo tengo un primo que siempre me apoya, siempre está hablándome, apoyándome con los entrenamientos. Un saludo para Iván. De verdad, gracias, primo. Gracias a ti, es que voy mejorando. Y a mi novia también. A mi novia. Que está casado creo ya casi, 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 casi. Casi casado, casi casado. De repente para la jornada 7 ya estás. No sé si a la jornada 7. Hola, no sé, no sé, por eso, por ahí va, por ahí va. Pero, ya, si salgo campeón de FMS, me comprometo. No, me comprometo. Ay, ya. Pero una voz en vivo. En placa de la entrevista. Una voz en vivo. Para mi canal. ¿Cómo la he demandado? Claro, algo así. Ay, disculpen con los de Plaza de Reyes, fue una forma de fastidiar, de picar a Necros. No, no lo tengo en serio. Yo no sé, yo no voy a comentar nada más. Bueno, Jair, gracias por estar aquí y seguimos con más entrevistas. ¡Woo! Jair, gracias por estar aquí y seguimos con más entrevistas.